Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo ojuridad Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo ojuridad La recuerdo hoy, que en mi pecho no existió Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo ojuridad Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo ojuridad Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo ojuridad Que solía yo escuchar, hoy por él me descompone, todo me hace en ti pensar No tengo más razones, sonríe, te hice mal, me tuviste con un cuento Y me diste y ya no tengo, ya me quedan sentimientos Pero algún día nos hubo ojuridad Pero algún día volverás, y me dirás, hazme el amor Te perdoné mi corazón, te perdoné mi corazón Y de tranquilo, sin rencor, lo vamos a hacer y te pasaré Y de ese gusto me lo daré Y de paso más todo un placer Recordarás cuánto querré, pero este tema ya pasó Ahora es de hecho sin amor Contigo ya no quiero volver Poder ser mi niño presente No importa lo que digan Tú me señas por detrás Siempre guardo en muchas gracias El señor no me invitas Hoy no se va a estar la vida Creyendo que serás mío Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiento Te respeto en un momento Pero algún día volverás Y me dirás, hazme el amor Te perdoné mi corazón Y de tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me mancharé Y de ese gusto me lo daré Y de paso más todo un placer Recordarás cuánto querré, pero este tema ya pasó Ahora es de hecho sin amor No tengo puntas por favor De cara al ronde Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo, si sientes algo, sería mejor Hacé como mojo aquella vez Y nunca más volvemos a ver Y de ese gusto me lo atento Y de ese gusto me lo daré Y de paso más todo un placer Y de ese gusto me lo daré Y de ese gusto me lo daré Recordarás cuánto querré, pero este tema ya pasó Ahora es de hecho sin amor Conmigo ya no quiero volver Conmigo ya no quiero volver Arriba mujeres, arriba la cúpula Gracias Santa María Gracias Santa María